¿Quién es el Shwake? ¿Eh? El... brother... Ah, el Shwake. Sobrino. ¿Quién es el Shwake? ¡Eh! ¿Ya viste tu foto? No le veo la gracia. Mira tu foto. No, no la quiero ver, ya la vi en miniatura. ¿Cómo son? El Shwake. Es el Shwake. Usted, mach mi enemigo. ¿Quién es el Shwake? Shwake? ¿Quién? No le cuento la ni. El Shwake. ¿Pero quién es? ¿Pero quién es el Shwake? Oye, pero mi esta cara de... ¿Pero quién es el Shwake? ¿Pero qué tienes? Es que ni siquiera dice Shwake. Dice Shwake. ¿Pero quién es el Shwake? ¿Pero quién es el Shwake? Es que fue la inocencia de la pregunta... El nombre... Sí, sí. Una mezcla perfecta. ¿Eh? ¿Eh?